TOLERANCIA CERO Lo anunciamos ya en las redes sociales de hace unos días que entraríamos en una conversación sobre el conflicto del Medio Oriente que más de mil, mil quinientos muertos a estas alturas, civiles, militares el escenario puntual, la franja de Gaza donde ha ocurrido ya hace un par de semanas este ataque terrestre de Israel, no aéreo como suele ser en la zona, mayoritariamente en el tiempo y hoy, puntualmente, las Naciones Unidas ha hecho una crítica muy dura a Israel catalogándolo de, exactamente, dice que es un acto criminal y un ultraje moral por un ataque a una escuela justamente patrocinada y respaldada por Naciones Unidas yo quiero presentar esta noche al ex presidente de la comunidad judía en Chile, Gabriel Saliasnik Gabriel, muchas gracias por estar aquí Gracias por invitarnos, buenas noches Daniel Y al vocero de la comunidad palestina, Daniel Jaude alcalde de Recoleta, además Daniel, gracias por estar aquí Muy buenas noches Los quiero invitar a los dos, a ustedes en su casa a ver la siguiente nota y volvemos Crudeza total, inhumano y brutal por decir lo menos, es lo que se está viviendo en la Franja de Gaza Entre los detonadores del conflicto se encuentran problemas históricos Israel no reconoce al Estado palestino y jamás rechaza el derecho que tiene el Estado israelí a existir Eterno conflicto de territorios ocupados por Israel después de la guerra de 1968 Creemos que ya es tiempo de poner punto final Es un minuto en que se debe reconocer las necesidades de un Estado de Palestina con unas condiciones mínimas para la dignidad de su pueblo No se puede mantener la ocupación Esta semana el gobierno llamó a consulta al embajador de Chile en Israel situación que molestó a la comunidad judía Para mí lo que hizo el gobierno fue una bofetada a la comunidad judía de Chile Porque uno de alguna manera debe decir Ok, llaman al embajador de Chile en Israel Perfecto, no lo comparto Pero por qué no llamaron al embajador de la autoridad nacional palestina cuando la autoridad nacional palestina entendamos, hoy día está aliado con Hamas Uno de los objetivos que dice tener Israel es destruir la mayor cantidad de túneles que sostiene se usan para romper el bloqueo israelí y para actos de sabotaje Un sector del gabinete de Benjamín Netanyahu se inclina por una salida militar para enfrentar el problema de Hamas pese al alto costo de vidas de civiles Se ha hecho un sinónimo de palestinos es igual a terroristas Nosotros por supuesto hemos condenado siempre esa caricaturización para conseguir un espacio de libertad en muchas ocasiones ha tenido que ocupar la resistencia una resistencia legítima Por tanto cada vez que hay resistencia en Palestina está la esperanza de algún día tener un pueblo en libertad Yo creo que hoy día Israel lo que tiene que hacer es destruir todos los misiles que quedan y tratar de encontrar la mayor cantidad de túneles Sí tiene que tener mucho cuidado en relación a los hospitales, a los colegios Ya son casi 30 días desde que comenzó esta espiral de violencia De ambos lados se habla de respeto por proteger la vida de los civiles pero en concreto ya son más de 1700 palestinos muertos y 64 israelíes Me horroriza y me da vergüenza que el Estado de Israel en nombre del pueblo judío masacre y asesina a la población palestina Las treguas humanitarias parecieran ser música que se las lleva el viento pues al cabo de unas horas el fuego y la destrucción vuelven a marcar el escenario de esa pequeña porción de tierra que es Gaza ¿Por qué la ONU no logra su objetivo de dejar de pelear y comenzar a dialogar? Quiero partir con Gabriel Saliasnik para partir con lo último que ha sucedido si uno mira las portales y las noticias en el mundo que tienen muy consternado a la opinión pública mundial Este es el tercer ataque en este en esta dentro de este ¿Cómo se puede decir? Entrada física con tanques por tierra de Israel a la franja de Gaza en que se ataca una escuela palestina perdón, de la ONU que sirve como refugio a los palestinos las Naciones Unidas Ban Ki-moon que ha sido tratado de ser neutral y de juntar a las partes hoy subió el tono de su lenguaje y eso marca una diferencia cuando señala que es un acto criminal y de ultraje moral y te lo pregunto porque parte de los argumentos de los israelíes es que avisan antes si avisan antes de los ataques a un lugar en Gaza es justamente y se lo he escuchado a muchas personas que defienden esta acción para que las personas se vayan a los refugios y dejen sus casas o dejen sus que se oye sus barrios pero bueno si se van justamente se van a estos refugios de la ONU y atacar estos refugios de la ONU además hay niños y hay civiles es decir bueno van a atacar cualquier cosa y no hay discriminación para atacar a blancos que se oye bélicos de los palestinos por ejemplo me gustaría tener tu opinión sobre esto si tú comparte el que el que atacar esta esta escuela de la ONU de la ONU es un ultraje moral y un acto criminal Buenas noches Matías me gustaría digamos te agradezco la pregunta porque creo que incluso va un poco al kit del asunto y del conflicto porque quieren que nosotros estemos hoy día presente con Daniel en este foro debate o conversación nosotros debemos hacer un distinto evidente entre Estado de Israel Gobierno de Israel Pueblo judío Comunidad judía incluso te puedo dar mi opinión personal como Gabriel Saliasnik a veces estos planos muchas veces se confunden y evidentemente eso tiene que ver con la posibilidad que podamos tener o no de dar explicaciones respecto por ejemplo de acciones militares adoptadas en un campo de batalla en el fragor de una lucha o adoptada en una mesa política en un gobierno determinado etcétera pero quiero antes de hacerme cargo de exacto de tu pregunta ser muy claro muy explícito muy rotundo en el sentido también de la razón por la que estoy aquí presente y acepté la invitación a este foro lo que está ocurriendo hoy día no es algo nuevo es algo que en el conflicto del Medio Oriente se ha venido repitiendo lamentablemente entre el pueblo árabe palestino y el pueblo judío hace ya mucho tiempo y también con otras creencias y ese camino de barbarie ese camino de muerte es un camino que al menos nosotros como comunidad judía de Chile como pueblo judío me arrebo a decir personalmente no queremos transitar los niños que vemos muertos los civiles que hemos visto no solo en este conflicto quiero retrotraerlo también el 2012 el 2009 en la guerra del Líbano el 2006 nos duelen también tenemos corazón en nuestro lado izquierdo y y nos conmueve o sea para nosotros esto no es algo indiferente como muchos podrían pensar y que uno venga a dar una explicación en nombre supuestamente de un gobierno somos chilenos vemos las mismas imágenes que todos en Chile y nos producen el mismo dolor y no nos es indiferente sea un niño judío sea un niño en Siria y que la imagen pueda aparecer como algunos han dicho en la BBC en Londres a veces las usan trucadas en otros conflictos o sea que ocurra en Palestina y desde ese punto de vista aquí yo creo que hay que entender que en este conflicto hay solo dos bandos no más que dos está el bando de los moderados y está el bando de los extremistas y aquí uno tiene que tomar una opción si está en el bando de los moderados o está en el bando de los extremistas porque de eso depende también con qué esperanza o desesperanza podemos ver el futuro para nuestros pueblos si nosotros tomamos el bando de los extremistas en definitiva unos extremistas atizan a otros extremistas y esta vorágine va a ocurrir de nuevo en dos años más aunque funcione las Naciones Unidas aunque haya treguas aunque ocurra lo que ocurra y si uno toma el bando de los moderados y definitivamente se aprovechan las pequeñas oportunidades que estos conflictos a veces dan para avanzar en una solución real de dos estados uno viviendo en paz y seguridad al lado del otro dos estados al lado uno del otro y no un estado en lugar del otro porque lo que los extremistas creen es que aquí todavía es posible un estado en lugar del otro y nosotros creemos que se puede vivir con dos estados uno al lado del otro entonces desde ese punto de vista hasta haciéndome cargo de tu pregunta eso me gustaría porque no quiero por supuesto evadirla evidentemente evidentemente que un ataque a un recinto de las Naciones Unidas o a cualquier recinto que revista características podríamos decir de no ser parte del conflicto que no pueda ser objeto por supuesto puede responder a un error de decisión puede responder a un error de usos de armamento puede responder a muchas perdón es tercer ataque y decían las autoridades que el ejército israelí tiene perfectamente las coordenadas ¿dónde están los refugios de la Ombra? lo que quiero decir es que no estoy en condiciones no estoy en condiciones de hacerme responsable en ese sentido de ese hecho pero si de repudiarlo si de deplorarlo porque evidentemente y esto perdona sin perjuicio que las Naciones Unidas también ha dicho que al menos ya en tres oportunidades han encontrado colegios ¿no es cierto? que sirven de refugio en las Naciones Unidas con como depósito de armamentos de misiles de cohetes o de otros insumos bélicos en este conflicto y eso lo ha dicho las Naciones Unidas entonces en ese contexto digamos y no lo digo ojo no lo digo para justificar este ataque porque el ataque me parece deplorable perdona antes de hay una cosa que me parece extraordinariamente importante y que yo estuve investigando alguna de esas cosas y es que tú hablas de que aquí estás una opción entre los moderados y los extremistas y los extremistas uno tiene que calificarlos tiene que definirlos y los etiqueta y señala quienes son sin embargo a mí me parece que hay situaciones que me encantaría Gabriel a veces que nos puedes tú ayudar un poco que tienen que ver con qué tanto se aprende de la historia cuando Israel no existía y homenaje en Beguin y al Irgun no tenía ni un problema en dinamitar el hotel Rey David con 92 muertos en ese entonces bajo la dominación británica ellos no pensaban para nada que eran un grupo extremista esa era la liberación era el terminar sus cosas más aún y creo que lo dijo mejor que nadie un ex primer ministro claro cuando era ministro de defensa Ehud Barak le pregunta para el diario israelí Jared el periodista Gideon Levy le pregunta si tú hubieses nacido palestino que serías y contesta el ministro de defensa de israel yo sin duda hubiera sido parte de una organización terrorista que es una de las confesiones más impresionantes que he visto porque él dice pongas en el caso un palestino tú hubieses nacido palestino no hubieses sido israelí que hubieses sido hubieses sido probablemente una persona que bajo los cánones de israel en ese entonces hubiese estado tratando de hacerlo indecible por tener que se yo un territorio propo a través de todos los resortes que puedan darse tal cual como lo hicieron dentro del imperio británico cuando controlaban lo que hoy día es israel y ahí no eran considerados ni se autoconsideraban terroristas ni extremistas sino que parte de un grupo que necesitaba liberarse entonces cuando pasa uno a calificar de extremista algo que usó con total validez para su propia historia a ver te agradezco la pregunta porque en realidad me parece extraordinariamente apropiado ir de alguna manera desmenuzando algunos matices que a veces en el análisis general pueden quedar efectivamente como confusos es decir la palabra por ejemplo extremista o fundamentalista también podría ser islámico podría dar para muchas muchas capas que uno podría ir denando cuando tú comparas la situación de diversos grupos porque podríamos decir luchadores por la libertad grupos de resistencia no solo no solo tomando el ejemplo del Irgun o del Leji en el caso de la independencia de Israel donde atacaron por ejemplo en el caso que tú das el hotel Rey David que era la base ¿no es cierto? del cuartel general del ejército británico en ese momento a cargo del mandato británico para Palestina y y de la misión de Naciones Unidas que estaba también pero pero ese más allá de ese hecho específico puntual del Irgun lo que quiero decir hay muchos grupos ¿no es cierto? que en distintos momentos de la historia pasan por decir así ¿no es cierto? de grupos terroristas a y se blanquean por decirlo de alguna forma en términos que después de esa resistencia pasan a ser grupos ¿no es cierto? que son parte podríamos decir de la organización política de un país y pueden llegar incluso a altos cargos de gobierno perdona y sin ir más lejos lo tenemos esto en Latinoamérica con varios incluso presidentes que pertenecieron a grupos de resistencia pero acá hay una diferencia extraordinaria estamos hablando de un grupo fundamentalista islámico como el grupo Hamas que no sólo es un un grupo que lucha por la libertad del pueblo palestino que yo podría conceder esa lógica de la resistencia como lo decía Jaime Abedrapo incluso en la entrevista previa cuando se presentaba la nota del programa el grupo Hamas en su carta fundamental en su constitución lo que llama es al aniquilamiento de los judíos y en general de los infieles en toda esta zona llamémosla del Medio Oriente llama y es cosa de leerlo porque la verdad que digamos resulta extraordinariamente grave cuando tú lees la carta fundacional de Hamas ver cómo ponen en letra de molde en definitiva el derecho o el propósito perdón genocida al final del día que tiene en su persecución hacia el pueblo judío déjame tirarme esta idea porque cuando se trata de entender la lógica al final del día de la sociedad israelí hay que pensar también una sociedad que viene muy impregnada por los horrores del holocausto que Hitler en el Mein Kampf también lo puso en letra de molde lo que iba a hacer y el mundo en el Mein Kampf mi lucha de Hitler hubo una teoría de appeasement y no enganchó el mundo o no vio o no previno lo que iba a ocurrir bueno si ustedes leen la carta fundamental de Hamas y yo les invito por favor o sea creo que es esencial leerla entonces no estamos hablando de cualquier tipo de terrorismo y de cualquier tipo de resistencia esta es una resistencia y un extremismo que es lo que pretende y por eso yo decía que pretende un estado en lugar del otro sobre ese concepto que da Gabriel Daniel quería preguntarte yo este concepto de un estado al lado del otro o un estado en vez del otro ese puede ser el kit del asunto que hay en discusión entre estas dos fuerzas mira yo no lo creo no lo creo porque a mi me llama profundamente la atención de que si el problema es jamás porque Israel se retira de Gaza y no de Cisjordania digamos en donde jamás nos gobierna y en donde está la autoridad nacional palestina y en donde siguen construyendo asentamientos todos los días también haciendo gala de ese proyecto histórico del sionismo del Eres de Israel del Nilo hasta el Éufrate que está absolutamente bien definido en el libro El Estado Judío de Teodoro Herzl que es el padre del sionismo y uno podría decir mira hoy día cuando escuchamos al primer ministro decir que para retomar las negociaciones tienen que avanzar los palestinos hacia reconocer al Estado de Israel como un Estado exclusivamente judío cuando nosotros sabemos todavía que Israel en todos estos años de historia nunca ha definido su frontera y que por lo tanto uno podría también pensar que lo que se hace en Gaza no es porque quieran un Estado palestino en ninguna parte sino que es porque efectivamente en el proyecto sionista no está contemplada la permanencia de los palestinos en los territorios palestinos porque aquí hay que decir una cosa también los habitantes de Gaza ya fueron expulsados en 1948 de sus hogares muchos de ellos volvieron a ser expulsados en la guerra de 1967 de sus hogares por eso llegaron a Gaza al lugar más densamente poblado del mundo que es una verdadera cárcel a cielo abierto cuando hablamos de los avisos este es el aviso que te llega we will destroy your house in ten minutes leave it por favor ¿de qué estamos hablando? el IDF este es el mensaje que te llega a tu celular deja tu casa en 10 minutos porque la vamos a destruir si hay alguien en el mundo que no entienda el dolor que esto pueda provocar si hay alguien en el mundo que no entienda que esto es genocidio si hay alguien en el mundo que piense que esto puede tener cualquier estado de cualquier país del mundo derecho a hacerlo es que no está entendiendo lo que pasa en Palestina porque yo voy a decir algo si el accionar y si las acciones terroristas de Hamas son justificación y fundamento para la reacción israelí entonces déjenme decirles que el mismo argumento le entrega a Hamas todo el derecho a hacer lo que hace porque aquí venimos resistiendo 60 años una ocupación que destruyó según autores israelíes aquí está el libro limpieza étnica de Palestina de Ilan Pappé que es judío y es israelí y que él cuenta en detalle la destrucción de 500 aldeas de donde fueron arrasadas y expulsados más de 800 mil palestinos entonces si alguien puede entender que lo de Gaza tiene alguna justificación que el dolor que hemos visto en las víctimas que las mamás cargando a sus bebés muertos o mutilados tiene alguna justificación es que no hemos asumido el desafío que tenemos del mundo que queremos legar a la futura generación Felipe tengo una pregunta a los dos que puede parecer bien específica o particular pero que me parece que para el escenario que estamos conversando puede ser interesante sobre todo planteado acá en Chile ¿cómo le dices tú el territorio donde se han producido estos conflictos durante los últimos 60 años? ¿cómo se llama para ti ese territorio? el territorio israeli por supuesto ¿para ti? nosotros lo conocemos desde el tiempo los romanos como palestinos pero te puedo hacer una precisión para mí claramente es Israel en lo que guarda relación con las fronteras hasta la guerra de 1967 o lo que era la línea del armisticio de 1949 lo que guarda relación con la Cisjordania ese riñón que se ve en el mapa usualmente y lo que pasa con la franja de Gaza según lo que yo entiendo de las resoluciones de las Naciones Unidas y probablemente no estemos de acuerdo en eso con Daniel son territorios conceptualmente disputados y que las fronteras porque lo decía van a ser objeto de negociación ahora cuando digo esto no lo digo en la lógica de que esos territorios deban quedar en manos de Israel lisa y llanamente lo digo para ser precisos en el concepto porque esos territorios entre 1949 y 1967 estuvieron en manos de Jordania y estuvieron en manos de Egipto si Jordania en manos de Jordania la franja de Gaza en poder de Egipto sin que nunca se reivindicara como territorio propio de Palestina solo como concepto te lo pregunto porque revisando perdón revisando la historia hasta 1945 según entiendo corrigenme ustedes dos que que podrán manejar mejor los datos la tierra que está en disputa menos del 5% de sus habitantes eran ciudadanos judíos o hebreos todo el resto era palestino y hoy evidentemente la situación está exactamente al revés o más que al revés entonces quiero preguntar solo para el escenario ¿cuánto tiempo Daniel Jadwe lleva tu familia viviendo en esas tierras? ¿cuántas generaciones? primero hay un error conceptual ese porcentaje que tú mencionaste eran ciudadanos palestinos de religión judía porque los ciudadanos palestinos se constituían de judíos cristianos musulmanes ateos y otras tantas religiones que todavía dan vuelta en esa zona y que por lo tanto no tenían discrepancia hasta que alguien no planteó que parte de ese territorio que era palestino y yo la verdad que parto de una concepción distinta es como hablar de lo que pasa con el pueblo mapuche en el sur cuando uno los mapuche no creen en la propiedad de la tierra ellos no dicen ser propietarios de la tierra ellos pertenecen a la tierra los palestinos pertenecen a Palestina por cientos de generaciones o sea yo la verdad es que no tengo noción desde cuando mi familia que viene allá vive ahí lo que si tengo claro es que efectivamente y a confesión de parte de relevo de cruda dicen los abogados cuando alguien define porque uno es lo que hace no lo que dice que quiere tener un estado palestino viable para que dos estados puedan convivir pero entendemos que para los agentes de Israel esparcidos por todo el planeta los territorios palestinos ocupados hoy día son territorios en disputa es decir los palestinos estamos negociando con alguien que nos quitó una manzana y que mientras se la sigue comiendo cada día cuando construye un nuevo asentamiento que mientras se la sigue comiendo todos los días cuando construyen un muro más cuando siguen además hostigando a nuestro pueblo y desarrollando esta política de limpieza étnica de la cual hablan los mismos judíos cuando un soldado israelí que está presa por negarse a servir en los territorios palestinos ocupados dice que la violencia jamás es una resistencia a nuestra ocupación y tú entiendes que ellos todavía están pensando que son territorios en disputa cuando llevamos nosotros en el 18% de la palestina histórica y en Gaza que es menos grande que la comuna de Providencia viven asignados 1.800.000 palestinos o sea la verdad es que entonces parece ser una mera declaración retórica esto de los dos estados o sea la solución de los dos estados está siendo aniquilada por la construcción de asentamientos más menos Daniel Javier ¿cuántas generaciones? 50 todas las que tiene mi familia ¿cuántas? no sé o sea yo entiendo que ellos vienen de ahí que han sido toda la vida de ahí mi familia no viajó de ningún lugar a Palestina por eso quiero hacer el punto Gabriel ¿cuántas generaciones de tu familia han vivido en esa tierra? en este caso particular por lo menos calculo 4 o 5 generaciones hasta donde puedo remontar seguro digamos mi árbol genealógico por una de las ramas de mi familia por otra de las ramas de mi familia no ahora si me remonto por supuesto si hacemos el ejercicio histórico o datos bíblicos evidentemente probablemente me puedo remontar 4.000 años y probablemente tendríamos que encontrar digamos las hebras porque nadie va a poner en duda la conexión del pueblo judío con lo que era la tierra de Israel pero pero yo quiero hacer una suerte de invitación de alguna manera Daniel creo que la disputa no pasa por si hay 4.000 años de historia o si un pueblo llegó antes o un pueblo ha llegado después a mi lo que me interesa y creo que es lo más relevante desde el punto de vista de cualquiera que está viendo este desangramiento entre los dos pueblos es la realidad actual y la realidad actual es que en esta pequeña tierra que Gaza puede ser del tamaño como dice Daniel 360 kilómetros cuadrados parece que equivale a la comuna de Providencia pero todo lo que es Israel equivale a la mitad de la cuarta región de Chile Israel con los territorios palestinos ocupados disputados en el concepto que se quiere usar porque se quiere usar para un efecto exclusivamente de rigor intelectual hay dos pueblos y habiendo dos pueblos viviendo en esta pequeña tierra aquí hay dos posibilidades y volvemos entonces un poco a la lógica que yo les planteaba un poco al principio aquí hay dos bandos o de los medoderados o de los extremistas a mi me gustaría escuchar de Daniel para ser honesto que está de acuerdo con una solución de dos estados para dos pueblos esa solución el pueblo judío al menos la comunidad judía yo personalmente comulgo con ella estoy de acuerdo con ella y creo que digamos más allá que se le pueda reprochar y yo lo hago ese reproche creo que el gobierno de Israel no ha aprovechado algunas oportunidades de paz pero tampoco la han aprovechado el pueblo palestino había una vieja frase de Abba Eben que decía que el pueblo palestino no ha dejado pasar una oportunidad para perder una oportunidad yo creo que el pueblo palestino y el pueblo judío no han dejado pasar una oportunidad para perder una oportunidad porque si queremos si queremos verdaderamente hablar con humanidad del conflicto porque estos son personas no estamos hablando de piezas de tableros de ajedrez que quieren tener esperanza que quieren tener posibilidades de vida que quieren tener un desarrollo para sus hijos en definitiva tienen que haber dos estados Daniel ¿tú estás de acuerdo con eso? Mira nosotros firmamos los acuerdos de Orlo en 1993 y ahí apostamos por la solución de dos estados pero uno vuelvo a decir es lo que hace no lo que dice en ese acuerdo de Orlo habían tres condiciones básicas disminuir los obstáculos a la libertad de movimiento de los palestinos en sus territorios que son los checkpoints en definitiva detener la construcción de asentamiento ¿no? y avanzar hacia la autonomía palestina ¿qué tenemos veintitantos años después? que no hay ni un gobierno israelí en todos estos años que haya renunciado a seguir colonizando territorio que no le pertenece según Naciones Unidas y esto de eufemismo no de tratar de entender que son territorios en disputa mira acá no acá hay un estado que tiene un proyecto colonial que llega al Nilo y al Éufrate que tiene ocupada parte de Siria que tiene ocupada alguna parte de Egipto que tiene ocupada alguna parte del Líbano y que por lo tanto uno podría entender mientras alguien no me diga que efectivamente ellos están disponibles para derogar el proyecto sionista públicamente ¿no? y no compartir en el gobierno de unidad de Israel con actores políticos que ellos aspiran al desplazamiento de todos los palestinos porque están en la tierra bíblica entonces aquí por favor yo creo que hay que empezar por fin a discutir con la verdad y yo aquí le quiero agradecer profundamente a todos los judíos que hoy día son capaces de decir no quiero vivir con la vergüenza ¿no? aquí hay un soldado israelí también que viajó es argentino él que viajó y él termina diciendo este país está acabado y es una vergüenza somos una vergüenza no quiero vivir con la vergüenza a la que me llevaron mis decisiones de adolescente porque cuando era adolescente hizo la alia y fue a servir al ejército israelí y se aburrió después de masacrar y torturar palestinos y encarcelar palestinos y demoler viviendas y provocar daño porque entiende y lo dice él una sociedad israelí que nunca quiso ni buscó la paz está destinada a desaparecer esto no lo dicen los palestinos y aquí hay que ser honestos mientras Israel no decida abandonar los territorios palestinos pero no para convertirlo en cárcel como hizo con Gaza porque aquí hay que ser honestos o sea lo eufemismo y la teoría del empate la verdad que dan para justificar cualquier cosa cuando Gabriel dice el desangramiento de ambos pueblos miren que dicen las cifras 1600 víctimas palestinas de las cuales mas del 82% son civiles 60 víctimas israelíes de las cuales el 96% son militares discúlpenme esta es la asimetría que hay en el conflicto aquí hay un genocidio y hay una resistencia y eso en el derecho universal la resistencia está absolutamente reconocida como un derecho universal porque usted habla de dos territorios y que efectivamente hay una parte del territorio palestino que está ocupado con asentamientos y lo defienden y esto es en Cisjordania lo acaba de definir como territorio de disputa que para mi es una sorpresa o sea él no reconoce ninguna posibilidad de un estado palestino hasta el día de hoy claramente lo dije en términos de rigor intelectual si lees la resolución 242 de las Naciones Unidas pero el el a ver si me permite hacerme cargo de aquí Daniel ha dicho muchas cosas que lamentablemente tienen mucho de propaganda tienen mucho de 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 bajada de títulos pero que en definitiva no se condicen con la realidad y te doy por ejemplo para no se nos cargo de todas ellas él dice un proyecto sionista del Nilo al Éufrate yo quiero recordarle a los televidentes y a quienes pueden estar viendo o escuchando el programa y a ustedes que Israel en la guerra a los seis días conquistó todo lo que era la península del Sinaí de Egipto y la península del Sinaí equivale prácticamente a cuatro veces el territorio de Israel actual Israel en el tratado de paz de Camp David con Anwar el Sadat presidente de Egipto devolvió ese territorio que era un territorio además muy valioso por sus reservas energéticas que tenía después de haberlo desarrollado y demolió incluso una ciudad completa Yamit la destruyó completa por lo tanto caricaturizar con esta lógica de una suerte de proyecto del Nilo al Éufrate yo entiendo que para algunos públicos puede servir pero creo que no se condice con el nivel por lo menos de debate que yo quiero proponerle aquí a Daniel cuando yo digo que en el fondo él dice una cosa tan básica que se pronuncie respecto de la solución de dos estados para dos pueblos y él contesta y eso sí creo que puede ser una suerte de eufemismo de que debiéramos derogar o renunciar al proyecto sionista porque algo así fue la frase no partí diciendo que lo habíamos reconocido cuando firmamos los acuerdos de Onlo pero déjame el reconocimiento al derecho a existir de Israel Daniel yo no te interrumpí déjame por favor perdón te pido disculpas renunciar al proyecto sionista que no es otra cosa que el proyecto de autodeterminación nacional del pueblo judío es como si yo le pidiera al pueblo palestino renunciar a su derecho a la autodeterminación entonces es medio curioso ellos quieren que se les reconozca el derecho a la autodeterminación y para evadir la respuesta a la solución de dos estados uno para cada pueblo viviendo en paz o sea lo que queremos legarle a nuestros hijos en definitiva me dice tú renuncia a tu derecho a la autodeterminación Gabriel un segundo perdón es que no contestaste lo del acuerdo de Oslo si pero hay acuerdos que no se habrían cumplido hasta ahora el acuerdo de Oslo mayoritariamente se cumplió en muchos de sus aspectos si ustedes recuerdan y hacen la recapitulación porque aquí se habla de las víctimas pero tras la firma del acuerdo de Oslo con el año 1993 vino un proceso ya que volvemos a hablar del fundamentalismo islámico de jamás hubo mil muertos en atentados suicidas aquí yo creo que uno se olvida que se inmolaba gente en los buses en las discotecas en los restaurantes o sea hubo un proceso cuando hablamos de desangramiento lamentablemente aquí ha corrido mucha sangre y ha corrido mucha sangre de los dos pueblos y esto no es un tema cuantitativo de quien tiene más muertos en la espalda o sea si yo hubiera venido aquí al programa hoy día y justo antes de entrar al programa en vez de ocurrir este desgraciado evento del colegio de las Naciones Unidas hubiese fracasado todo el sistema de antimisiles israelí que protege a su población y hubieran entrado 50 o 60 cohetes sobre Tel Aviv y hubieran pegado un edificio grande y se hubiera derrumbado y hubieran 500 muertos civiles israelí hoy día ¿cambiaría algo? ¿cambiaría algo la posición que nosotros tenemos que tener respecto del conflicto? ¿cambiaría algo en términos de lo que le tenemos que proponer a nuestros hijos o a nuestros nietos? o sea en el fondo yo quiero ser insisto súper constructivo porque una cosa ¿no es cierto? es que analicemos y podríamos necesitar probablemente muchos programas de tolerancia cero nos tendrían que destinar una larga secuencia de programas para poder analizar en profundidad el conflicto y sus orígenes y sus causas tampoco nos detengamos solamente en los efectos que son los que se están viendo ahora yo lo que digo es para dónde vamos y cuando hablaba entonces del extremismo mira hay una foto que creo que es elocuente y que grafica esta suerte de idea de dos bandos uno moderado y uno fundamentalista islámico extremista si ustedes se fijan esto justo coincidió con una esperanza en que el Papa visitó Tierra Santa visitó Israel visitó Palestina y luego convocó al presidente de Israel al presidente de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas al Vaticano y se sacaron una foto abrazados los tres que yo creo que es bastante elocuente si ustedes se dan cuenta en esa foto no estaba jamás y no estaba jamás porque definitivamente el bando de los moderados que es el que hay que estimular que es el que hay que empujar que es el bando de alguna manera de alfatá el bando de la autoridad nacional palestina y ahí es donde yo de repente reconozco que me confundo con Daniel me confundo con las actuaciones a veces de la Federación Palestina en Chile porque apoyar el fundamentalismo islámico que llama al genocidio en este caso de todos los infieles en el Medio Oriente pero Daniel hace la diferencia entre el Hamas y el Palestino tú haces la diferencia la verdad es que no solo hacemos la diferencia yo soy un pensador laico detesto todos los fundamentalismos religiosos los detesto y condeno las prácticas pero también condeno el fundamentalismo sionista yo quiero recordar que nosotros no tenemos un canciller que aspira a deportar a todos los israelíes Israel tiene hoy día un canciller Abigador Lieberman que es reconocido por ser uno de los grandes halcones que él reconoce el proyecto del Ereti Israel y dice que hay que deportar a todo el mundo y que no reconoce ni siquiera a los palestinos entonces vuelvo a decir porque aquí hay una contradicción fundamental que a mí me encantaría que Gabriel la respondiera si efectivamente es el lado moderado del pueblo palestino aquel que hay que fortalecer y potenciar ¿por qué siguen construyendo asentamientos en Cisjordania y por qué no se retiran de Cisjordania en donde manda la autoridad nacional palestina que es su socio para la paz según tú y por qué seguimos con este discurso un tanto esquizofrénico por favor trata de no interrumpirme yo me quedé callado aquí el ciclomo Benami que fue canciller de Israel dice el movimiento mira dice dos cosas fundamentales la primera dice un estado normal no debería extenderse más allá de su frontera legítima nosotros hemos creado un estado hemos sido admitidos en la ONU nos afanamos por mantener unas relaciones normalizadas con la comunidad internacional pero aún así seguimos comportándonos como si fuéramos un yishu la verdad que él reconoce que no se comportan como un estado normal y después dice el mismo el movimiento sionista es un movimiento esquizofrénico que tiene un problema entre sus objetivos y los métodos que ocupa para llevarlos a cabo porque efectivamente si alguien quiere considerar y esto lo dice el canciller israelí ¿no? lo dice una persona que ha estado a cargo de las relaciones internacionales vuelvo a decirlo entonces ¿por qué no se retiran de Cisjordania? y yo creo que aquí la respuesta es una sola y es la que plantean los mismos judíos que yo he traído aquí como ejemplo para no ser acusados de antisemita he querido hablar por ello cuando ellos dicen una sociedad como el israelí que nunca ha buscado la paz porque lo que quiere es deportar a los palestinos déjame un segundo vamos a hacer una pausa con Fernando Villegas empezando el bloque que haga su planteamiento pero había quedado por favor súper breve porque si ustedes dicen que jamás es el problema no se retiran de los asentamientos en Cisjordania voy a hacer dos puntos en eso uno no estoy de acuerdo con los asentamientos en Cisjordania y la comunidad judía en general y aquí matice perdona porque hay distintas opiniones no está de acuerdo así que no hay una defensa estricta segundo la razón por la cual no se retiran lamentablemente es por estos extremistas fundamentalistas Israel se retiró de la franja de Gaza en el año 2005 destruyó todos los asentamientos que existían en la franja de Gaza le entregó a la autoridad palestina le entregó 3.000 metros cuadrados 3.000 invernaderos con los cuales se exportaba incluso flores dame un dudo la franja de Gaza administrada por la autoridad palestina tenía la oportunidad de haber sido un Singapur y terminó siendo Somalía y cuando tú tienes un pueblo que está sufriendo los ataques terroristas de cohetes todos los días debe ser bastante difícil me imagino explicarle a tu a tu pueblo a tu población hacer la misma jugada arriesgada que hizo Israel de retirarse de la franja de Gaza hacerlo me imagino yo de Cisjordania tú me preguntas a mí yo negociaría la paz aquí ahora pero no soy yo el que negocia hacemos una pausa a la vuelta Fernando Villegas entra que ha estado muy calladito muy paciente tomando nota a la vuelta de esta pausa tolerancia cero en esta conversación palestinos e israelíes como se puede hacer de manera muy civilizada y estudiada y profunda pausa y volvemos de la vuelta el que